¡Hey buena gente! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Sekiro Shadows Die Twice. En este vídeo voy a mostrar cómo conseguir la Máscara del Dragón, que es un objeto extremadamente útil, ya que nos va a permitir subir poder de ataque usando los puntos de habilidad que conseguimos al derrotar a bosses y a enemigos. Esto es muy importante, ya que en este juego, como os habréis dado cuenta, no hay ninguna forma de subir los puntos de ataque, excepto derrotando a bosses principales, de los cuales hay un número limitado y pues tenemos que encima derrotarlos. Si nos quedamos atascados, en algún punto no hay forma de decir, farmeo un montón de enemigos para conseguir experiencia y subirme el poder de ataque. No se puede en este juego, excepto si conseguimos la Máscara del Dragón, que hace exactamente eso. También decir que de todas formas se consigue bastante avanzado en el juego, así que más bien yo creo que está pensada para utilizarla, para aprovecharla en el New Game Plus. Y bueno, pues para conseguir dicha Máscara tendremos que reunir sus tres partes, de las cuales la primera se va a encontrar en la tienda del NPC del Jarrón Azul que hay en Hacienda Girata. Os dejaré por aquí en la cámara rápida un poco el camino de donde se encuentra. Y tendremos pues que darle a comprar a la tienda, obviamente, y podremos comprarla ahí por siete escamas de carpa. Después, la segunda parte va a encontrarse en el castillo de Asina, para ser exactos, al lado del ídolo de la entrada a la mazmorra. Va a haber un NPC, un mercader al que podemos comprarle muchas cosas, y entre ellas va a estar otro de los trozos de la Máscara, por cinco mil, nada más y nada menos, que cinco mil sen, cinco mil monedas. Y bueno, la tercera y última parte de la Máscara se va a encontrar en otro NPC, en un Jarrón Azul que te vende cosas por escamas, pero en este caso, ese NPC se va a encontrar en una de las zonas finales del juego, que se trata del Palacio del Manantial. Y para ser exactos, vamos a empezar desde los terrenos del palacio, y desde ahí, en el vídeo, estaré poniendo de fondo, básicamente, el camino que hay que seguir para encontrar a dicho mercader. Es posible que lo tengáis vivo, o como estaréis viendo en el vídeo, en mi caso, está muerto. Esto es porque he hecho la quest de la carpa, lo cual hace que muera. Pero no os preocupéis, porque si habéis hecho como yo la cuesta de la carpa, los objetos que este vendía, ahora los venderá también el otro, el de Hacienda Hirata. Así que, si volvemos a Hacienda Hirata, también veremos que vende por doce escamas la otra parte de la Máscara. Y nada, pues cuando compréis la última parte, automáticamente se formará, no tenéis que hacer nada especial, y ya, cada vez que vayáis a un ídolo, aparecerá una nueva opción, que es mejorar poder de ataque usando puntos de habilidad. La verdad que no pone exactamente cuántos puntos de habilidad necesitas. Podría ponerlo, yo creo que no les costaba nada. Pero bueno, hay que ir probando, le das a subir, y si te dice que no tienes suficiente, pues te tocará farmear más. No sabes cuántos, porque no lo pone, o por lo menos yo creo que no lo pone. Si lo pone, si me he perdido yo algo, comentármelo, por favor. Y bueno, al menos se puede, que eso ya es algo. Así que nada, gente, espero que este vídeo os haya servido para conseguir este objeto súper importante del juego. Si es así, ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un like y suscribiendo, si no lo estáis ya, y como siempre también, en la descripción, os dejaré mi Twitter para que me sigáis por ahí, y mi Patreon por si queréis apoyar al canal. Hasta la próxima.